¿A qué edad perdieron la virginidad? Para empezar, Tim, romper el héroe. Empezamos mal. Fácil, sencillo. Cristian, a ver, de una, ¿cuándo? Yo perdí mi virginidad exactamente como a los 12 años, más o menos. ¡Hijo de Dios! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Cómo fue el costeño? Él dijo, esto es lo mismo. ¡Claro, claro! Yo me tiré de cabeza. ¿Y le fue bien o le fue mal en esa primera vez? No, obviamente es un poquito incómodo. Yo creo que, a pesar de que, bueno, además de que se recuerda muy bonito, porque las mujeres se respetan, obviamente, se recuerda muy bonito, pero obviamente la incomodidad del momento, de la primera vez, pues no es tan chévere, pero sí queda el recuerdo bonito, claro. Yo solo espero que la niña no hubiese tenido 12 años en esa época. No, tenía 10. ¿Sabes cuántos años tenía? Tenía 17 años. Claro, es que son las niñas las que le hacen el favor a los niños más chiquititos. Sí, más hermosas, ¿no? Bueno, ¿y Felipe, cuándo fue? A los 14. A los 14. Él se aguanta un poquito más, nada más prudente. Un pelito se está guardando para el matrimonio. ¿Y qué recuerdo hay por ahí de esa primera vez? El recuerdo, bueno, la incomodidad total. ¿También? Total, total. La pena, la pena, pero usted no es incómodo. ¿Para usted no es incómodo? Para nosotros es incómodo, doloroso, horrible, fatal. Claro. Es lo peor que nosotros, la mujer, la tragedia que implica. No, no puedo ni caminar el otro día. Bueno, ya dependiendo, obviamente. No, con ustedes se nota que ellas no pudieron caminar. Eso se pide, eso sí deja así, tranquilo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que obviamente esa primera vez tiene que suceder. Entonces, uno va sufriendo con ustedes. Porque uno ve la cara, la angustia. Es normal, es normal esa incomodidad la primera vez. Ya la segunda, eso sí es una cosa loca, obviamente. Me encanta. Obvio.